... ...estuvimos en la semana de Borón... ...una semana que comenzó a todo rock, rock del oeste ¿no? ...después también estuvimos con las obras... ...en diferentes, en el caso de Boquerón... ...que ya están trabajando para... ...40.000 vecinos van a tener menos problemas del agua... ...que habían tenido problemas de inundación por supuesto ¿no? ...también tenemos la instrucción a policías locales... ...muy importante, esto se habló el otro día... ...con el Ministro Ritondo... ...de la provincia de Buenos Aires ¿no? ...no se olvidamos de decirle que también pasamos por una empresa de Morón. Pavimentos permanentemente en todo Morón, es una cosa increíble... ...usted ya la está viendo en todo el partido... ...y el primer torneo de karate mundial... ...esto estuvo en Morón, fue una cosa hermosa... ...realmente estuvo intendente ahí... ...entregando algunos premios inclusive. Es el primer mundial de karate que recibimos acá en Morón Gobierno... ...es una jornada que dura tres días donde vienen representantes de 14 países... ...comenzamos con un nacional, luego un panamericano... ...ahora tenemos la oportunidad de recibir un mundial... ...donde no es habitual tenerlo en Argentina... ...así que muy pero muy contento. ...estuvo también el estado en tu barrio... ...uno ahí puede hacer trámites de lancés... ...de pan y de documentación... ...realmente es una forma de acercarse al vecino... ...es una buena forma de llegar... ...realmente muy muy interesante... ...y por supuesto en un local de comidas rápidas... ...vimos al intendente Taylor Ferro... ...atender al público, muy lindo... ...la acción esta de solidaridad que este ha tenido... ...para con los vecinos de partido... ...y con esta empresa realmente tan importante. ¡Gracias!